Palmas Palmas Estamos aquí en Lashmi Salud, Lashmi es belleza, y muy contenta de tener a nuestro invitado de honor, Polo Rojas, de veras, con esta plática tan interesante, tan espiritual, que nos está transmitiendo dentro de lo que él se dedica. Créanme que es una persona con muchos valores, es una persona que nos transmite esta parte de sabiduría que él sabe, y con todos ustedes, como acaba de decir, él no se quiere quedar con nada, al contrario, si un mensaje también él nos deja, lo está haciendo con amor, con amor desde su corazón, y por eso estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, y continuar con esta hermosa plática, porque el tiempo, cuando está una plática tan nutritiva, que nos está dejando algo, el tiempo se va rapidísimo, ¿de acuerdo? Pues qué maravilla, la verdad, me gusta mucho platicar, a la hora que cuando es una pregunta así directa, pues qué andas haciendo, pues a veces me quedo así como, pues nada, haciéndome güey, ¿no? Por la vida, pero a la hora de hablar de lo que realmente tienes que hacer, lo que tengo que hacer, pues ahí me emociona mucho y me expreso, ¿no? Simplemente lo que pasa por la mente ahorita es poder aportar algo, como lo dije hace un ratito, te cambia el chip interno cuando entras en un matrimonio, cuando me tocó comprar mi anillo de compromiso, ahí como que empecé como, ah, pues seguramente van a venir niños, ¿cómo voy a poder aportarle a alguien algo, no? Pues tengo que nutrirme de información, tengo que nutrirme espiritualmente, tengo que nutrirme físicamente, para qué, para estar. Eso es tener conciencia. Sí. Eso es ser más consciente de la vida y de lo que quieres y de lo que quieres dar. Sí, 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 y creo que de eso se trata, el vivir con conciencia, vivir, simplemente dejas los vicios a un lado, dejas, este, quieres quitarte lo negativo, la basura que traigas, mental, física, emocional, psicológicamente, todo eso, mandarlo al basurero. Al basurero. Al basurero. Que sabes que está, estuvo, estará en ti, pero que puedas aportarle algo más, que crezcas la parte verde, la parte, este, viva dentro de ti y que la parte, tu basurita mental, emocional, la tienes que, la tienes que tener en cuenta, pero no, no darle más bola a eso. Claro, y la conciencia es responsabilidad también. Y tú hablas de esa responsabilidad y esa conciencia que tienes y es lo que te hace madurar. Claro. Madurar y tener una madurez más fija. Sí, 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 sí. De lo que realmente ahorita que, que, que estás, que tienes. Cuéntame, a ver, una de tantas canciones y tan, esa voz hermosa que tienes. Ok. No sé si podrías. Sí, pues mira, te voy a cantar algo de. Algo para todo. De mi inspiración y ahorita que te hablé de, de el amor. Con esta canción que voy a hacer ahora que se llama Buenos Días, me ha tocado cantarla para que se casen más de 20 matrimonios ahorita y pues ha sido una felicidad, ojalá que les guste y ojalá que la busquen ahí. Ahí estamos en, en iTunes, en Spotify, en YouTube. Ahí estamos con, con diferentes versiones y que pueden comprarlas y que pueden rentarlas o pueden verlas gratis. No importa. Simplemente con que trascienda para ustedes es maravilloso. Esta canción se llama Buenos Días, es de mi autoría. Hoy que desperté, te vi a mi lado y fue muy lindo acariciarte, un, un beso te di y con los ojos aún cerrados sonreíste. Tenía ganas de gritar, mil y un poemas para ti, regalarte esta canción sin despertarte. Antes te busqué, y al voltear mi cama siempre tan vacía, no, no creí encontrar una persona que ocupara ese lugar. Y me llevara sin aviso a algún lugar del paraíso, donde pudiera olvidar mi soledad. Hoy que desperté, te vi a mi lado y fue muy lindo acariciarte, un, un beso te di, otro más y más, hasta que despertaste. Tuve ganas de gritar, mil y un poemas para ti, que se pueden resumir en una frase. Buenos días, muy romántico, bravo, bravo. Romántico, muy romántico. Sí, 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 sí. Y esa canción nace pensando, mira, fíjate, te voy a contar como, regresándole a la videocasetera de mi vida. Nació justo en el momento en el que estaba solo, ¿no? Y fue justo escribiendo, escribiendo y pensando en qué es lo que quería, cómo lo quería. Y me fijé un momento, un punto en mi vida futura y dije, el primer día que despierte con la mujer de mi vida, ¿cómo me voy a sentir? Y así fue como nació esta canción, que se llama Buenos Días. Y justo se la canté en mi cama el primer día que despertamos juntos, siendo un matrimonio. Oh, qué bello, qué romántico. Y eso sucedió, pues, quince años después, ¿no? Este, esto lo escribí, lo escribí en el dos mil o noventa y nueve y me casé en el dos mil catorce. Entonces, fue futureando, estando solo. Eres feliz, ¿verdad? Mucho, gracias a Dios. Se nota que eres feliz. Mira, la felicidad no es, no es, no es constante. No. Como lo dijimos hace un rato, es por un ratito todo y se trata de alargar esos ratitos. Ajá. Y que los ratitos que no somos felices, poderlos cortar rápidamente. Rápidamente y salir lo que viene, ¿no? Y lo que viene. Ajá. Muy bien, háblanos también sobre, este, ¿qué experiencia tuviste en La Voz México? Ok. Esa participación que tuviste ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué te dejo? Obviamente, como cantante, como artista. Ok. Dices, pues tengo que llegar a un público más extenso. Más extenso. Masivo. Y, pues, obviamente, estar en la televisión, estar en los medios de comunicación, es la única forma de que llegas a un público más grande. Ajá. Y, pues, vaya, yo estaba haciendo teatro musical, que es, tiene un límite, el espacio tiene un límite, en el teatro, dando clases de canto, y eso se vuelve un público más pequeño. Más pequeño, sí. Y, en el momento en el que dije, ok, creo que mi fórmula va a ser estar en televisión, ¿no? Ok. Y me tocó hacer programas de tele, actuar, este, y gracias a Dios, me tocó la bendición de estar en televisión en un concurso, desde, desde el año 2003, con Coque Muñiz, que tiene un programa que se llamaba Nuestra Casa. Ajá. Ahí, en el Canal 4, me tocó estar por primera vez en televisión abierta, para toda la república, entonces, eso empezó a despertar muchísimas cosas con mis amigos, que sabían que yo quería ser cantante, y al verme en un concurso de ese tamaño, y que iba ganando, y que iba pasando de tabas, tal, pues, fue, fue prendiendo a mucha geografía, ¿no? Y, pues, así, así empezó a suceder, luego llego a La Voz México, luego llego a la segunda temporada de La Voz, a la cuarta temporada de La Voz México, y ha sido exponencial el éxito, que no es personal, ha sido, todos, todos mis amigos han estado incluidos siempre en los éxitos, y siempre han tratado hasta ahí en los momentos tristes, ¿no? Entonces, no es un éxito personal el que yo esté en, en, en este momento profesional. Ok. ¿No? Y lo dices con mucha humildad, eso es importante, en todo tu ser, yo lo veo, esa humildad, y has estado con personas de La Talla Vigrante, de verdad, de Laura Fawcini, y toda esta parte. Me ha tocado estar con genios de la música. Con genios de la música. Alejandro Sanz, que fue mi primer coach, en la, en la primera voz, estar conviviendo con él seis meses de mi vida, este, por lo menos tres veces a la semana, estar yendo a su casa, verlo, verlo sentarse al piano, era impresionante. Ahora con Laura Fawcini, ver el amor que le tiene a su familia, con ella viaja su papá, su hija, su esposo, su, su, su nana, o sea, la nana de la niña. Y el equipo con el que ella viaja para todos lados son casi doscientas personas. ¡Wow! O sea, para eso, para que un, para que un concierto de Laura Fawcini suceda, son doscientas personas las que tienen que estar ahí, en el mismo, en el mismo espacio. En el mismo espacio, en el mismo lugar. Y los trailers con los que viaja por todo el planeta, para que ese, ese concierto suceda. Y, pues, es una artista importantísima a nivel mundial. Y la sencillez con la que nos trata, a nosotros como sus alumnos, como sus, eh, educandos, creo que es lo más importante que me llevó. La, la espiritualidad que han tenido los tres coaches, tanto Ricky Martin, como Laura Fawcini, como Alejandro Sanz, que han sido mis tres coaches en, en La Voz México. Te llevas la, la espiritualidad con la que viven. La espiritualidad, el conocimiento que ellos te han transmitido, todo lo que has aprendido. Estar, estar en el concierto de Ricky Martin, en el ensayo general, antes de presentarse. Y ver también otro equipo impresionante, casi trescientas personas. Dios mío. Coches, motos, explosivos, este, pirotecnia, bailarines, o sea, miles, miles y miles de, millones de dólares ahí invertidos. Y que el señor te diga, oye, este, perdón, es que ando malito en la garganta, es que llevo un mes estresado porque estoy en los ensayos, no sé qué. Y dices así, eres Ricky Martin, no puedes pedirme perdón porque cantas feo en el ensayo. O sea, no, o sea, y aparte de todo, uno dice, una disculpa, o sea, si ya les, si ya les aburrió, no importa, se pueden ir, no pasa nada. Y a mí se me ocurrió decirle, perdón, es que no, no todos los días me invitan al ensayo general de Ricky Martin, de su concierto, ¿no? O sea, perdón, me, me quiero quedar, ¿no? Y fue lo más maravilloso, o sea, que, que, que te lleven, pues vaya, que el mismo Ricky Martin llegue con botellas de agua para repartirnos, este, que nos invite a cenar, que nos presentara a su familia, a sus hijos. Es ahí cuando dices, ok, creo que esto es lo que quiero vivir, este es el ejemplo que estoy siguiendo. Exactamente, Polo, y como dices, es gente que de esa talla tan grande, tienen muy, saben muy bien qué es lo que quieren, que el, la espiritualidad siento que la llevan también por delante. En su vida. En su vida, gente con mucha conciencia también, y eso es lo que los hace también ser diferentes a otras. Eso es lo que los lleva al lugar en donde están. A donde están. Por eso son tan grandes, porque, porque son grandes por fuera, tienen un talento impresionante, pero también son grandes por dentro, tienen una conexión importantísima. Exactamente, son seres humanos que saben, están aquí en el presente. Radiantes, enormes, 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 enormes. Iluminan el camino de todo mundo. No, hermoso, de verdad, que bendición también, para mí también es una bendición que estés aquí compartiendo mi espacio, aquí con todos nosotros, y una bendición también que te has rodeado de gente hermosa. Sí, sí, sí. Porque tú eres una gente hermosa. Muchas gracias. Y que lo transmites, y te lo vuelvo a decir, ese crecimiento espiritual se nota, esa conocencia que tienes. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, y pues vaya, ya como para cerrar, es lo más importante, nutrirte el alma, nutrirte el espíritu para llegar a donde quieres llegar. Claro que sí. Sí, no es con dinero con lo que llegas, no es con un físico espectacular con lo que llegas, es con lo que llevas adentro, con lo que llegas al lugar que quieres llegar emocionalmente estable, física y psicológicamente preparado para el éxito. Todo eso es lo que te hace llegar allá, creo. Qué lindo, qué lindo, yo agradezco. No sé si me falta un espacio, todavía no, ya no, entonces, quiero, quiero darte las gracias, general, a todo el público que me dio, gracias por esta invitación, que estuviste aquí a aceptar esta invitación. Todo lo que aprendo ahorita, me lo llevo también con mucha gracia. Una persona única, de verdad que si ustedes sintieran la vibra que él tiene aquí, es impresionante, es un gran ser humano. Muchas, muchas gracias Angie, y pues aquí estamos, ojalá que se repita pronto, y vaya, disfruté muchísimo esta entrevista. Ay, gracias a ti, muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, pórtense muy mal, para que se rían. Rock, saludos. Rock, saludos. s